Con el objetivo de preservar el medio ambiente y declarar a Cuenca como territorio de conservación del cóndor andino, los concejales Carolina Martínez y Carlos Orellana entregaron este proyecto de ordenanza al alcalde Marcelo Cabrera. Nuestra prioridad desde el gobierno local ha sido siempre el dar como un aspecto de primera importancia en medio ambiente. Hemos estado con la directora de la CGA y con la CGA buscando que desde la ciudad, desde el cantón se den y se apliquen las mejores políticas al respecto. Esta ordenanza fue elaborada con el aporte de varias organizaciones técnicas y científicas, como el Ministerio del Ambiente, la Fundación del Cóndor Andino, la Comisión de Gestión Ambiental, Zoológico Amaru, entre otras instituciones. La ciudad de Cuenca con esta ordenanza se convertiría en la primera ciudad grande en el país que tiene una ordenanza de conservación de nuestra ave nacional y es algo muy importante y también cabe destacar que no es solo una ordenanza en papel, sino que viene, como mencionó la concejala, con financiamiento para proyectos de investigación y de conservación. De acuerdo a las investigaciones y a un censo nacional realizado en el país, hay 100 aves y en la zona sur solo existen 28 especies. En el austro es la zona donde hay menos cóndores, menos reproducción y donde más apoyo se necesita. Entonces eso le da mucho más valor a esta ordenanza y que se esté trabajando desde la alcaldía en estos temas. La preocupación de las autoridades también va debido a que el cóndor es una especie que está en peligro de extinción. Y por ello lo que intentamos con esta ordenanza, insisto, es articular las acciones y que justamente la CGA, ETAPA y la Municipalidad de Cuenca pueda incorporar dentro de sus planes, proyectos, propuestas más intensas y sobre todo propuestas a largo plazo en cuanto a la conservación del cóndor. El alcalde aseguró que realizará todos los trámites pertinentes para que el documento sea tratado en el Consejo Cantonal en el menor tiempo posible. María José Ortega, Unción Televisión.